El día no demora Canal 97 de Tigo La plataforma de Youtube con los eventos en vivo Les informa que rompan fila Porque arrancan Miwa, pica un brinco Y quedó contando la huella Brinca en la punta Morjoda Y va rompiendo el chuc un cuerpo En el segundo Slugger Queen La parte de afuera está avanzando Blondimania En el cuarto la domina Sunsonica, Miwa, corra adentro, restan ya Los últimos mil metros de camino Morjoda, sigue al frente por un cuerpo Contra Blondimania Slugger Queen corriendo en la empalizada Va marcando, 23, 2, 5 Los primeros 400 La punta la mantiene el ejemplar Morjoda La llego a Morjoda, se va despegando Segunda Blondimania A cuerpo y medio Slugger Queen Adentro Miwa, la domina De última va quedándose un Sunsonica Vamos quebrando Los últimos 600 finales La punta la mantiene Morjoda Está despegando con 2,5 afuera Slugger Queen Va entrando segunda Cuando vamos quebrando los 500 en 48, 3 Para Morjoda Que defiende el comando Segunda Slugger Queen Afuera la domina Adentro va quedando Miwa en plena recta Que está dividendo ya La punta la mantiene Morjoda En centro de pista Segunda corre Slugger Queen Afuera corre la domina En los últimos 200 metros finales Morjoda Está galopando Mantiene 7 largo Segunda Slugger Queen Adentro Slugger Queen Adentro Slugger Queen En el medio corriendo Miwa La punta la mantiene Morjoda 1,14 Mantiene 6 largo Segunda Slugger Queen No hay cambio Ganda Morjoda con Luis Eduardo Arango Segunda Slugger Queen Slugger Queen En el medio la domina Adentro Miwa De última Blondie María Ya.